Está habiendo una línea nueva de juguetes, sobre todo para poder lograr lo que es sacar a los chicos de la computadora, de la Play, del celular, por ahí buscar el atractivo de los niños en un juguete que tenga la capacidad de ser juguete y un producto tecnológico a la vez. Por ejemplo, una línea de robots que llegó nuevo, que son robots inteligentes, que graban las voces, tienen movimiento, pueden interactuar con el chico, entonces es como una manera de sacarlos de la tele o de la pantalla con algún juguete que a ellos les pueda interesar desde esa parte tecnológica que hoy en día no la podemos separar de los niños, digamos, como que hoy en día ya es inherente a ellos. Me contabas un ejemplo muy lindo que es, por ejemplo, para un cumpleaños se regaló este robot, se grabó una frase, eso también atrapa mucho a los chicos. Claro, la idea estuvo buena porque lo que hicimos fue sacar el robot del envoltorio con la voz de la mamá que vino a comprarlo, le grabamos feliz cumpleaños, el robot cambia la voz, entonces cuando el niño abrió el paquete y prendió el robot, el robot le dijo feliz cumpleaños al chico, entonces en ese sentido es una línea que está muy buena y sirve también para esto, de sacarlos de un lugar de pantalla y ponerlos por ahí a jugar un poco más libremente. En este sentido, en todos aquellos juguetes que por ahí tienen anexado algo de tecnología, ha llegado algo más, hay otros juguetes que por ahí en su mecanismo son un poco más, digamos, sofisticados. Mira, bueno, viene, siempre vino y ahora viene un poquito más sofisticado todo lo que es tablets o notebooks para chicos con distintas actividades educativas, después viene todo lo que es para nenas, también lo que son los bebotes, en su momento venía el bebote que le sacas el chupetillera y hoy en día vienen bebotes que hacen de todo, hasta vienen unos que le das de comer y le tenés que cambiar el pañal, o sea, son un mecanismo totalmente nuevo, movimientos faciales, es como que todo esto se va, esa tecnología se va incorporando en distintos juguetes, en que caminan, en que hablan, en todo ese tipo de mecanismos que por ahí antes no se veían. Pensamos en las vacaciones y también pensamos que a lo mejor le vamos a dedicar un poco más de tiempo a los chicos en casa. ¿Siguen saliendo lo que son juegos de mesa, por ejemplo? Sí, juegos de mesa, siempre es un clásico, hay juegos de mesas que son nuevos y juegos de mesas que son clásicos, digamos, que vienen toda la vida y siempre se llevan, que son para el grupo familiar, como decirte, el bingo, la lotería, carrera de mente, esos juegos se venden, el shenga está de última, es un juego clásico, pero se puso de moda de nuevo, así que eso es un juego que estamos vendiendo un montón. Y después como nuevas alternativas, juegos de preguntas y respuestas, por ejemplo, el preguntado es que, bueno, ahí volviendo al tema de la tecnología, salió primero la aplicación del celular y después salió el juego de mesa, así que eso es una manera, después hay una línea de juegos nuevos que es más para los chicos, digamos, no para un grupo, sino para analizar huellas digitales, para armar cajas fuertes, para hacer tornados, todos experimentos científicos, por ejemplo, un niño que es más de estar tranquilo, sentado en la mesa, esos juegos están muy buenos, exploración de huesos fósiles, esa línea es nueva. Y después lo que son los clásicos juegos de equilibrio, como el más conocido del Monkey Loco, porque fue el primero que salió, pero en general son todos juegos de equilibrio, o el pastelazo que salió nuevo, que es un juego que te tira la crema en la cara, no son para un grupo de edad predeterminado, sino que es para todo el grupo familiar. También en esto juega poder saber qué características tiene nuestro hijo, saber qué le va a gustar a la hora de la elección, sobre todo cuando viene a lo mejor algún adulto a comprar el regalo. Tal cual, porque hay juegos que son más para moverse, qué sé yo, hay un juego que se llama juego de mesas, el Twister, pero no es de mesas, para estar en el piso enredándose con otros chicos, porque hay chicos que son más inquietos y chicos que son más intelectuales, entonces un juego de preguntas y respuestas siempre va a ser pensado para un niño que es más tranquilo, que es más de leer o que le guste ese tipo de juegos, y un juego como los que te mencioné, el pastelazo, juegos de equilibrio, como el Yenga, pero sofisticados, son para niños un poco más inquietos. Entonces por ahí se busca la manera de mantenerlos tranquilos, pero dentro de algo que les guste y que no les sea aburrido. También me hablabas fuera de cámara, de juguetes muy chiquititos, que también tienen una salida importante. Sí, sobre todo para nenas, lo que es la colección de Shopkins, las LOL, son todas colecciones de juguetes muy chiquititos, que no varían en precio, porque por ahí la gente viene y se asusta con el precio, algo chiquitito comparado a un bebote grande, no varía mucho el precio porque es algo nuevo en televisión, es de colección, pero sí, está muy de moda lo que es pinipón, lo que es Shopkins, LOL en nenas, sobre todo, lo que es microscópico de chiquito. Los papás en esta época por ahí se acercan, preguntan, vienen, los chicos ya tienen un stock de juegos, siempre van incorporando algo nuevo de lo que va saliendo de las líneas. Y mira, casi siempre los papás, el primer intento de venir a averiguar, ya sea para el día del niño o para un cumpleaños, es por algún producto de televisión o que lo ven en vidriera. O sea, siempre la consulta va de la mano de la televisión, de lo que ellos ven en los canales de televisión. Entonces, después en base al precio, a lo que eso cuesta, se va viendo otras alternativas, si quieren gastar eso, si quieren gastar algo menos, siempre hay productos que valen mucho menos, por ahí que no se asusten con el precio del que vienen a averiguar, pero el chico siempre va a decir la marca original y la que conoce por la televisión. Hay de eso imitaciones y productos mucho más económicos, pero siempre se arranca por ahí. Lo que el chico quiere es lo último que salió. Para que se acerquen antes de que empiecen las vacaciones, aquí en la esquina tradicional de este comercio, porque tienen una variedad y líneas realmente muy atractivas para los adultos y para los chicos. Sí, la verdad que llegó muchísima mercadería nueva, así que los invitamos a que se acerquen a conocerla, a ver todas las alternativas que hay. Y sí, como voy a decir, para grandes y chicos también. ¡Gracias!